Quiero empezar el día comiendo un riquísimo omelette, que en realidad suena como algo muy difícil de hacer, pero es facilísimo. Vamos a empezar poniendo aquí en un tazón dos huevos enteros y una clara adicional. Y vamos a batirlos con un poco de leche, que puede ser fresca o evaporada, como tú quieras. Pero el truco para que te salga un omelette muy rico y muy esponjoso es batir bien estos huevos. Voy a ponerle sal y pimienta. Voy a poner un poco de mantequilla. Y voy a seguir batiendo, porque hay que batirlo más o menos por 30 segundos para que esté bien espumoso. Más o menos, bueno, esta cantidad de huevos, que son dos huevos y una clara, es para una persona. Porque también pueden ser tres claras. Si no puedes comer yema, con tres claras está perfecto. Y le voy a poner un poquito de albahaca, porque el sabor de mi omelette va a ser un sabor caprese, que es mozzarella con tomate y albahaca. Pero miren qué lindo se ve que el huevo tenga un poquito de hierbita picada. Puede ser romero, tomillo, perejil, lo que tú quieras, pero ponle algo porque le va a dar como otra dimensión a la parte del huevo. Y ya que tengo queso mozzarella rallado y también tomate que está pelado, cortado en cuadraditos y sin pepas. Voy a ponerle sal a cada uno, pimienta también y un poco de aceite de oliva. Una vez que tenemos saborizados el tomate y la mozzarella, ya podemos ir a la sartén para prepararlo. Veamos. Que se caliente bien la mantequilla. Es un buen truco tener una servilleta, porque con esa servilleta tú puedes ir limpiando la sartén cuando le pones demasiada grasa. Hay que ver que esté caliente, pero tampoco debe estar hirviendo, tiene que ir calculando. Vamos a poner un poquito. Ahí está perfecto porque no está tampoco tan alto. Y voy a ponerle toda la mezcla de huevos. Lindo, se ve perfecto con la hierbita picada. A ver, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a inclinar el huevo y con una espátula tenemos que ir jalando los bordes para que la parte cruda del huevo entre y se cocine bien. A medida que yo veo que se va cuajando por los lados, jalo así para que lo que está crudo se vaya para abajo. Lo que me encanta de las omelettes es que pueden ser de cualquier sabor, pueden ser de queso de cabra, de prosciutto, de jamón, de champiñones, lo que tú quieras, lo que tengas en la red, en realidad. Listo. Ya estamos listos para poder ponerle el sabor que hemos escogido hoy día, que es tomatito y albahaca y mozarella. Ahora lo que vamos a hacer es girar con la espátula así para cubrir. Miren qué lindo se ve, está como de un color dorado clarito, lo que no vaya a estar demasiado tostado. Lo mismo acá, perfecto. Y acá el truco es tapar y dejarlo ahí 30 segundos. Ahí ya va a estar listo. Vamos a ponerle un poquito de sal aquí afuera, puede ser sal gruesa, sal de maras, quedaría riquísimo. Le faltan 10 segundos más y ya. El truco es que no se te vaya a secar. En este tiempo se ha derretido el queso, así que va a estar increíble en miel, realmente se ve precioso. Y lo voy a decorar con un poquito de tomate cherry, una hojita de albahaca fresca. Algo bien fácil de hacer, con pocos ingredientes y riquísimos para empezar el día. No crean que nos vamos a quedar nada más con el omelette. Vamos a hacer un desayuno dulce también, que me fascina y lo hago bien seguido en mi casa. Pero esta vez lo voy a hacer en versión mini, que les va a parecer súper lindo. Son unos panqueques, pero panqueques hechos en casa, deliciosos, con una miel de maple natural. No, es que en realidad les va a encantar. Vamos a comenzar poniendo aquí en un bowl la harina sin preparar, ya está cernida. Ahora le ponemos una pizca de sal y le vamos a poner azúcar blanca y leche fresca. Si usan evaporada, simplemente pónganle la mitad de leche evaporada y la mitad en agua. Es muy importante que ustedes mezclen del centro hacia afuera. Si ustedes mezclan como sea esta mezcla, va a quedar súper grumosa. Pero tengan mucho cuidado, van así como hago yo, como un pozo, agregan la leche y poco a poco se van robando la harina de los lados. Debe ser una mezcla bien espesita porque luego va a recibir claras a nieve, que es el secreto de los panqueques. Una vez que ya está todo unido, le vamos a poner las yemas. Muy bien, echamos las yemitas y vamos a saborizar nuestra mezcla. Acá le ponemos un poquito de vainilla y si tú quieres, que en realidad es delicioso, le puedes poner ralladura de limón y de naranja o ambos. Y mientras que yo hago esto y mezclo, ¡ah! Me está volviendo polvo de hornear, polvo de hornear muy importante. Lo puedes poner en realidad con la harina, ¿no? Pero acá se me estaba escapando. Si no le ponen polvo de hornear, obviamente quedará unos panqueques chatos, así que no se olviden del polvo de hornear. Mientras que yo lo mezclo bien con más ralladura de limón, voy a comenzar a batir las claras a punto de nieve. Primero las claras solas en un bowl bien limpio de la batidora y cuando ya estén infladas va el azúcar. Listo. ¿Cómo saber cuándo poner el azúcar a las claras cuando hacemos claras a nieve? Miren, simplemente están bien infladitas, pero se les ve secas. Es ese momento en el que uno le pone el azúcar. Y la ponemos lentamente en forma de lluvia y se bate un minuto y ya están listas. No las sobrebatas. Ahora voy a ponerle a mi mezcla de harina la mantequilla derretida. Entonces la mezcla base ya está lista, está espesita. Y le vamos ahora a dar el aire y toda la espumosidad, buena palabra, espumosidad, con mis claras a nieve. Y mezclamos suavemente, en forma envolvente. Y voy a comenzar a calentar mi sartén para hacer los mini panquequitos. Nunca pegarle al tazón con este batidor. Nos tienta hacerlo, porque en realidad todo está atracado acá y queremos que todo salga, pero no, no lo vayan a hacer. Con una espátula sacamos todo. Bueno, la mezcla ya está lista y lo que sí tienen que hacer todos los panqueques de una. No pueden dejar la masa reposar varias horas. Es todo al momento. Listo. Sartén calientita, pero tampoco que no esté humeando. Y tener una rejilla, básico una rejilla para transportar los mini panqueques. Más fácil lo voy a hacer así. Lo saco solamente en esta primera vez porque está un poco caliente la sartén. Entonces, para tener cuidado, es como los crepes. La primera puede salir un poquito mal y ya la siguiente es bien la temperatura, así que no se preocupen. Lo que yo quiero es hacer unos panquequitos chiquitos. Obviamente no tienen que ser perfectos, pero que más o menos sean similares porque ya van a ver cómo los voy a presentar. No va a ser así nomás. Les vamos a dar la vuelta y se cocinan por el otro lado bien poquito. Vamos a mirar cómo va este. Muy bien, ahí está lindo. 15 segundos del otro lado y los ponemos en la rejilla. Es súper importante ponerlos en la rejilla. Bueno, si los vas a guardar en realidad. Se comen al momento de frente al plato. Pero en la rejilla no van a sudar, así que se sopa en un momento en la rejilla. Bueno, ahora viene la parte divertidísima para poder ponernos en el plato, pero de una manera súper especial. Van a ver. Voy a comenzar a formar unas torres. Y acá tengo frutos rojos que me encantan. Voy a ponerle un arándano y una frambuesa. Y se ve precioso, me encanta. Así voy a hacer todos los demás. Bueno, justo antes de servirlos en la mesa, les vamos a echar la miel de maple. Yo uso una miel de maple natural. La miel de maple que sale directamente de los árboles de maple, que no tiene azúcar adicionada. Es mucho más rica. Es una miel de maple pura. Y terminamos con un poquito de menta fresca que le va a dar el toque de color a nuestros panqueques. Bueno, me encanta. La verdad que están bien bonitos y de todas maneras riquísimos. Por Movistar Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!